Música Oigan, vienen los caiteros, los paladilleros, presos a cantar Llegan aquí en el portal, que el niño Jesús quiere adorar Sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura, mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura, sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura Mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura Entre todos los presentes, para que cantemos en la noche buena Llegan aquí en el portal, que el niño Jesús quiere adorar Sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura, mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura, sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura, mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura, sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura, mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura, sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura, mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura, sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura, mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura, sin María hubo bondad, hubo amor, hubo ternura, mirando a su criatura en primera Navidad Hagan su la humanidad, viva en paz y acordura